...de mí, no es única por nada Que no hiciera para detenerte Estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener... ¿Cómo dice? Compartiendo nuestros sentimientos A nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo quiero vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque se unirte tanta piel De delante de mí De tu amor Para no morirme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz ¡Viene el coro, dice! ¡Viene el coro, dice! Si pudiera... ¡Así! Compartiendo nuestros sentimientos Para otras fantasías ¡Ay, ay, ay! Si pudiera detener el tiempo Para decir imposible Solo queda de mi vida Vivo amor Para no arreglarse de vivir Hoy en día contigo Amanece a las estantes Debería dar un vestir Que me desformó Para no morirte Sáqueme de tu amor Para no morirte ¿Cómo se siente Que vive el Salvador? Gracias Tenemos que parar ¿Qué pasa con el Salvador? ¿Qué pasa con el Salvador?